Pilón es tierra de contrastes, mar y montañas donde historia y presente se juntan. Allí, en la comunidad de moda, directivos del sector cultural presenciaron varias propuestas llevadas a escena por instructores de arte. En el encuentro David Tamayo, sociólogo y director del Centro Provincial para la Cultura en Grauma, contextualizó hechos y sucesos culturales, acciones que dotan al público de herramientas necesarias para valorar las artes desde diversas miradas. En tanto, Lourdes Ferreira, subdirectora del sector en el territorio, explicaba a los directivos pilonenses la importancia de trabajar en conjunto todo lo relacionado con programación cultural, creación de espacios fijos y formación de públicos. En este intercambio, Agnalis Torres, recién nombrado director de Cultura en Pilón, agradeció las sugerencias de los diferentes especialistas e instó a confiar en que en lo adelante la cultura pilonera mostrará mejores resultados. Yagelin Pérez, en directo.